El escritor colombiano Pablo Montoya recibió en Caracas el premio Rómulo Gallegos. En el acto de entrega del galardón, el vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, destacó que obras como estas se alzan como denuncias contra la violencia y por eso son más valiosas que nunca. Generosamente se ha detenido el jurado del premio Rómulo Gallegos. Está atravesada de masacres y el dolor palpita en esas páginas como un corazón malsano. Pero también la nutre la búsqueda infatigable de los secretos de la creación artística. La belleza, la sensación permanente de que ella se levanta como un acertijo y un enigma es ese ardor que siempre ha estimulado mi escritura. Esa constante se evidencia en la novela Tríptico de la infamia, con la que ganó este premio internacional de novela que concede Venezuela. Un premio dotado con un cheque por 100.000 dólares que Montoya ha dicho que invertirá en una vivienda para poner fin a su condición de inquilino. Tríptico de la infamia es de alguna manera como la culminación de un proceso, como la culminación de un trabajo de 20 años o un poco menos de 20 años y que en la novela logran cierta, voy a empezar un término un poquito pretencioso, pero que en la novela logran cierto equilibrio. Y al premio artístico de la infamia se ha premiado una apuesta literaria, se ha premiado una forma de ver ese pasado, de reinventarlo, de recrearlo. Cuando digo que se ha premiado una apuesta literaria, pienso que se ha premiado una escritura, una forma de escribir, que en mi caso está completamente relacionada con lo poético. He escrito desde ciertas periferias, nunca he vivido en Bogotá, valga la pena decir que Colombia es un país centralista de todo punto de vista, político y cultural y literario. Entonces, yo soy de Barranca Bermeja, que es una ciudad, digamos, pequeña, importante económicamente, porque allí están los puertos, la refinería, ecopetrol. Allí nací, luego soy de Medellín, o vivo en Medellín también, y Medellín es una ciudad también que literariamente siempre ha estado como en cierta periferia. Porque yo viví en París 11 años, y bueno, el periodo de París fue un periodo muy difícil, pero vamos a hablar sobre todo del periodo de Medellín, en el que pude conseguirme, digamos, un sitio más amplio para vivir. En París viví, como todos los parisinos que viven, o muchos parisinos o inmigrantes viven en pequeños sitios. Yo viví ocho años en 30 metros cuadrados, con una mujer y una hija, y esas dificultades del espacio hizo que yo escribiera en bibliotecas, en parques, menos en la casa, mejor dicho, en la casa no se podía escribir. Yo estudié música con la intención inicialmente de ser compositor, pero muy pronto me di cuenta que no tenía oído absoluto, y eso me generaba trabas en el proceso creativo de la música. A mí la relación entre la pintura y la literatura me ha interesado mucho, indagar como en esos abrazos que se establecen entre las artes, tanto en literatura, poesía y pintura, como en literatura y música, literatura e imagen. También he frecuentado un poco la fotografía en mi literatura. No soy pintor, no soy fotógrafo, fui músico, sí. Entonces esa relación entre las artes es uno de los temas, digamos, fundamentales, o una de las canteras esenciales de la literatura que yo he escrito hasta el momento. En un país tan dominado por la figura patriarcal de García Márquez, la única manera, pienso yo, de dar un paso adelante es separarse de esa sombra literaria, no negarla, por supuesto. Pero yo pienso que hay que desprenderse un poco de ellos para poder dar un paso adelante. Y bueno, yo lo he hecho pensando que esos diálogos entre literatura y pintura, literatura y música, literatura y fotografía, en que esta invitación de lo histórico, esta manera un poco cultural o erudita, para emplear la palabra de aproximarse a la historia y a esas otras artes, pues me ha permitido a mí ir construyendo una obra, una obra que enhorabuena ha sido considerada por esos jurados. De esta excelente camada de escritores. Ellos nos dejaron un legado, nosotros lo hemos aprendido de la mejor manera, o esperamos que lo hayamos aprendido de la mejor manera, pero nuestros caminos ahora son otras. Lo que yo he pretendido con mis obras literarias es expandir un poco el imaginario literario colombiano. Estamos escribiendo obras de diferentes temáticas, de diferentes calibres, sobre las transformaciones vertiginosas de nuestras ciudades. Estamos aventurándonos al mundo antiguo, al futuro incluso. O sea, somos un continente vital, literalmente hablando, y yo creo que eso está reflejado en las diferentes propuestas que estamos haciendo, en la novela, en el cuento, en el ensayo, en el poema, en la crítica literaria. Entonces, claro, el abanico es, siempre he dicho que la literatura colombiana y latinoamericana en los últimos años es como una especie de delta, que se divide en numerosísimos brazos. Bueno, hay de todo para todos los lectores. La literatura latinoamericana, que es una literatura conformada por países, ha tenido proyección en el mundo por lo propiamente identitario, pero eso ya yo creo que es hora de que nos desprendamos de esas camisas de fuerza. Yo tuve un contacto muy fuerte con Carpentier, con Alejo Carpentier, porque lo estudié, porque hice una tesis de doctorado sobre él, y porque estuve muchos años leyendo toda esta prosa, digamos, barroca. Y creo que al mismo tiempo que leí a Carpentier, y no solamente a Carpentier, a García Márquez, por ejemplo, a los realistas maravillosos y mágicos, que son barrocos por naturaleza, hubo como también un deseo de separarme de ellos y de más bien preferir la escritura corta, las frases cortas, como tú dices, pero sin desconocer la carga poética de esas frases. ¿Dónde aprendí yo eso? Inevitablemente hay en Colombia. Por ejemplo, el Gabriel García Márquez, del Coro No Tiene Quién Le Escriba, es amigo de esa prosa limpia, de esa prosa de frases más o menos cortas, que yo creo que él bebió de Albert Camus. Yo creo que en esa literatura francesa, que yo también fui descubriendo después, encontré, encontré como esos asideros. El caso de Pascal Quiñar, para mí es fundamental, la lectura de Quiñar. He tratado de hacer de la poesía el motor de mi escritura narrativa, por un lado, por otro, en ese sentido, escribo frases cortas, frases breves, trato de no ser excesivamente ampuloso en la escritura, de no apoyarme demasiado en la adjetivación, de huirle un poco a la expresión barroca, de ajustarme más como a los modelos clásicos. Digamos que eso es lo que yo podría decir. Además, agregar que la propuesta que yo hago en la escritura es una especie de confluencia de géneros. Por un lado, poemas en prosa que tienen un cierto matiz que los vincula con el minicuento, con la breve reflexión ensayística, novelas que son poéticas, esencialmente. Entonces, me interesa mucho proponer al lector una literatura donde los géneros literarios se abracen. Sobre todo cuando hablo de mis novelas, pues yo acudo a una serie de técnicas narrativas, entre las cuales está el ensayo, por supuesto. Mira, la tercera parte de Típtico de la Infamia está profundamente afincada en el ensayo. A mí me parece que hay que apostarle a eso porque Colombia en particular, no es el caso de América Latina, pero sí de Colombia, ha mostrado una novelística completamente ajena a la reflexión ensayística. Creo que en esa apuesta está, de algún modo, la escultura de Típtico de la Infamia. Los descubrí en mi época de estudiante de literatura, del doctorado de literatura en París. Allí los encontré por primera vez. Esos estudios académicos que yo leí con mucho interés y luego viene el descubrimiento del tercer pintor, que es François Dubois, y sobre ese sí no hay casi nada. Es un pintor completamente fantasmal, espectral. Y creo que, bueno, por un lado, reproducir o ambientar o recrear la vida de Lemoine y de Brie me significó estudiar mucho. Pero donde yo sí vi como el suficiente espacio de la invención y de la imaginación literaria fue con el segundo pintor, con Dubois. Ahí yo sí creo que reinvento. Dubois, François Dubois, comienza pintando árboles. Después pinta a su mamá en sus labores domésticas. Después pinta fachada de palacio. Después pinta escenas bíblicas. Después pinta monstruos. Después pinta a su mujer. Hasta ahí déjenmela, porque eso me pertenece a mí. Bueno, entonces lo que yo quiero decir es que en ese proceso de formación de Dubois yo trato de condensar todo la evolución pictórica de la pintura europea de Europa desde el medioevo y el renacimiento hasta el siglo XX. Que los lectores, todos los lectores que se aproximen a ella van a tener la posibilidad de confrontar el discurso literario con la imagen en la que está sostenida. Y por fortuna existe internet. Todas esas imágenes, todos esos cuadros, esas obras pictóricas, esas láminas, esos grabados de los que yo hablo están a la mano. O sea, no hay que ir a la biblioteca especializada, sino que están en internet, están en la red muchos de esos cuadros. Entonces me parece que esa lectura intertextual entre la imagen, el soporte pictórico y el texto, yo creo que eso es una experiencia interesantísima para el lector. Por otro lado es mostrarles con la novela una nueva forma, o sea, como una manera nueva de ver el pasado de la conquista. Como tú dijiste al comienzo, a través de artistas, a través de pintores. En la novela histórica que recrea el siglo XVI y particularmente la que tiene que ver con Europa y América, esos brazos que se establecen, hay una ausencia casi que completa de los protagonistas artistas, de los protagonistas pintores. Esto me pareció muy interesante rescatar como del vacío, del anonimato prácticamente, de esa zona desconocida, a tres personalidades, que son pintores que vivieron en el siglo XVI, dos franceses y un belga, y que tuvieron una relación muy fuerte con las guerras de religión y con la conquista de América. Entonces me parecía importante cómo oxigenar un poco este subgénero de novela histórica. Y a esa tradición francesa que vio la conquista y las guerras de religión con un espíritu muy crítico y muy moderno, entonces yo creo que lo que yo le aposté, lo que yo aposté en Títico de la Infamia fue mostrar esa faceta europea, crítica, frente a lo que Europa misma estaba haciendo o hizo en el siglo XVI. Para hacerle resistencia a estas versiones oficiales de la historia que siguen perpetuando, casi de forma macabra, el crimen que se hizo con respecto a la colonización. Mira, esas estatus hay que demolerlas, pienso yo, hay que acabarlas, destruirlas. Claro que si uno las destruye, pues lo meten a la cárcel, ¿no? Es posible que me metan a la cárcel por lo que estoy diciendo, ¿no? Pero yo creo que esos símbolos de la abominación, porque una cosa es que Cristóbal Colón esté en Barcelona, porque es de ellos. Pero yo creo que nosotros no tenemos que celebrar a Cristóbal Colón ni a los conquistadores que exterminaron o que destruyeron, digamos, y que le hicieron tanto mal a los hombres americanos. Pero ese es nuestro gran drama, que nuestra civilización y Colombia está construido sobre esos referentes y esos referentes son falaces, casi todo. Yo escribo un libro que se llama Adiós a los próceres, que es un libro que va justamente en esa dirección. Porque la novela está dedicada completamente a la cultura o al mundo, pero yo creo que la novela se llama artístico de la infamia porque está dividida en tres partes. Entonces, es una novela, es un libro de historia. Es una novela que está apoyada en investigaciones, pero todas esas investigaciones yo las pasé por el filtro de la imaginación y de la intención literal. Lo que muestra la novela es, en una primera parte, es el aprendizaje de la cartografía que va haciendo Lemoine. Pero a mí no me interesó, o sea, a mí sí me interesó mucho estudiar la historia de los mapas, pero miren lo que pasa en la novela. La novela está llena de anacronismos, de anacronismos literarios. Entonces, en algún momento, Lemoine está hablando con su maestro, con su cartógrafo, con su maestro cartógrafo, que es un personaje que yo me inventé, que vive en Diepa. Diepa en ese entonces era un centro de cartografía muy importante. y ellos discuten, su maestro, Lemoine, sobre cuál es el objetivo de la cartografía y ellos terminan concluyendo que el objetivo de los mapas es representar lo invisible, representar lo inasible, representar los sueños. Primero hay que representar la tierra, hay que representar los hombres que viven en las tierras, pero después, ¿qué vamos a representar? Lemoine se va a enfrentar a una representación del indígena o del nativo de África, de América, de Asia, que nos va a enlazar a la representación o a lo que se llamó en ese, o lo que llamamos hoy en día el monstruo, es decir, el otro visto como un monstruo. todo este animalerío o todo este bestiario, digamoslo así, que es de clara raigambre medieval, va a influenciar muy fuerte el imaginario de los conquistadores europeos. Esta lámina es una lámina hecha por Lemoine, pero lo que vemos aquí es un grabado sobre la lámina que hizo Teodor de Rie, pero si ustedes ven las láminas de Lemoine y el grabado de Rie, uno se da cuenta rápidamente que de Rie no traiciona el trabajo de Lemoine. Entonces, miren, ahí hay un otro, por supuesto que hay un otro, hay un indígena, hay una visión de la alteridad, claro, esos indígenas no son del todo indígenas, ¿por qué? Porque la representación anatómica que se ve allí es completamente renacentista, espléndome, importantísimo para decir a la pintura, anticipa completamente a Velázquez, porque es aquí, 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 hay un espejo y ese espejo representa a la gente que está de este lado, que somos nosotros de alguna manera, ¿no? Entonces, ya en el siglo XVI se están estableciendo las bases de cómo mirar y comprender y cómo situarnos frente al universo de la cultura contemporánea del Juan, estos son los verdaderos grandes maestros de entonces. Dubois es un pintor menor, desconocido, sin importancia para el mundo, para la historia de la cultura. Él está tratando de pintar la totalidad de la ciudad. Es decir, si ustedes buscan en la historia de la pintura del siglo XVI ningún pintor está pensando eso, porque eso es un proyecto pictórico contemporáneo. Yo quería para la pantalla de la vida este detalle, miren, ¿de qué cae este detalle? Son un par de adolescentes arrastrando el cuerpo de un bebé. El centro del cuadro es esto, la confrontación, la larga y terrible confrontación entre el militar y el civil. Este es un jugo en el que vestían estas ropas, se identificaban porque vestían de negro, aquí están todos de negro, de negro, de negro, de negro, todos se vestían de negro para llamar la atención o para para afianzarse en la sociedad. A mí me parece fundamental, o sea, Dubá no es un pintor menor, Dubá no es un pintor torpe, Dubá es, claro, en realidad cuando uno de este cuadro uno piensa fundamentalmente en quienes, sobre todo por el manejo de las multitudes, por las diferentes escenas, todas son escenas de crimen, no todas. Uno piensa en Brugge, por ejemplo, uno piensa en el bosco, pero particularmente en Brugge, en el juego de los niños, en la vasaca de los altos inocentes, eres un alumno en realidad de Brugge, el viejo. Bueno, aquí en este cuadro hay cosas terribles, por ejemplo, miren esta mujer, en la novela yo pongo a esta mujer como si fuera la esposa de Dubá, que está desventrada, aquí en esto, ustedes ven ahí, nos alcanzan a ver, si ustedes se ponen a una lupa, hay un feto que ha desventrado. ¿Sí? La segunda parte de la novela, perdón, es mostrarle al lector como un pintor que por efectos de la violencia ha perdido todo, que no quiere pintar porque se siente impotente, termina pintando un cuadro que es importante porque es un testimonio del horror humano. Esa es la segunda parte de la novela, es una gran lamentación por la muerte y al mismo tiempo una apuesta por la creación artística ante esos episodios de gran violencia. ¿Sí? Aquí está Debris ya en el último año de su vida, Debris entonces el último libro que publica es una edición en latín, en francés y en castellano de la brevísima destrucción de la cindia de Bartolomé de las Cersas. Y esa edición de 1598 que es el año que muere está ajustada con 17 grabados. Ustedes los pueden ver y ahora lo vamos a ver aquí en estas imágenes. Ustedes lo que encuentran en la tercera parte simplemente es se ven en un narrador un narrador de esta época que es un anterego mínimo y empiezan a buscar las huellas de Debris en la Europa del siglo XXI. Solamente se ocupa de las masajas la novela mía se ocupa del aprendizaje de la pintura pero para qué están aprendiendo sus señoras a pintar porque están preocupados con la belleza con la representación de la belleza eso es lo que les interesa a los artistas de Zay y creo que a todos los artistas del mundo de la actual van a hacer representar eso que llamamos la belleza esas que son rutilantes el oro más agraciado pero en el grabado de Debris todos están despojados de sus atavilos unos calzones vastos que en alto recuerdan el miserable calzoncillo de Cristo esta relación no es fortuita porque en estos grabados los indígenas que mueren evocan la historia del martirologio cristiano este grabado es uno de los más apocalípticos del conjunto o mejor dicho uno de los más anticipatorios al verlo se piensa en Chetno en Belsec en Sobibod en Treblinka en Auschwitz en Canao en la parte de la parte de la imagen hay una multitud de indios que van entrando en fila y vigilados por los guardias y sus largas alabardas a un recinto en llamas dirías de un horno crematorio en Siernes una cámara de muerte pública y renacentista la escena del primer plano corta en dos la multitud en ella arden doce de esos hermanos sorprendidos como doce apóstolos americanos y es nuevamente el fuego el que estructura y otorga densidad a lo que vemos pero esta vez el humo desprendido forma un gigantesco hongo que se expande por el cielo decía que las novelas históricas se vienen dos aquellas que pretenden digamos reproducir arqueológicamente el pasado y otras novelas históricas que creen que todo pasado es irrecuperable y que lo que se intenta con la escritura es tratar de de darle forma a algo que está condenado a la irremediable desaparición esas las novelas históricas mías forman parte de ese segundo grupo a mi me interesa el pasado por supuesto porque es enorme porque hay que estudiarlo y tratarlo de entender para para acercarnos de una mejor manera a este presente y eso es lo que yo hago en mis novelas históricas poner a dialogar al lector con ciertos momentos del ayer pero sin hacerle olvidar que el escritor y que ese artefacto literario que yo le presento está anclado en el siglo XXI pero hay novelistas que creen que escribir novela histórica es respetar la arqueología de la historia es decir el pasado y contarlo tal como pasó yo creo que no yo creo que uno como escritor uno debe reinventar el pasado y en la reinvención aparece la imaginación el papel importantísimo de la imaginación las persecuciones religiosas de entonces yo creo que tienen mucha pertinencia con el momento actual porque aún estamos sometidos a ese tipo de extremismos basta ver por ejemplo lo que comete el Estado Islámico los grandes atentados de este año en Charlie Hebdo que fueron dolorosísimos y que muestran que todavía estamos en el terreno de la intransigencia y de la intolerancia no, yo creo que en esencia es la misma digamos el motor es el mismo es el dinero el dinero o la intolerancia religiosa o la intolerancia religiosa pues digamos la violencia católica o protestante también está vinculada al dinero el dinero es el gran motor de la violencia no es una novela romperista es una novela hecha a través de tres europeos pero es una novela americanista en el sentido no de cantarle a la grandeza de América no le digo que entiendo de duda sino insistir en la gran fisura que hay en nuestra fundación yo pienso que nosotros somos hijos o que en esa fisura fundacional hay un gran crimen hay una tragedia colectiva sin duda alguna pero yo no creo que haya grandeza que canta en ese sentido me opongo rotundamente entonces los grabados del tono de Ebril son la primera denuncia pictórica en la historia del descubrimiento y la conquista de América en el mundo occidental son muy importantes y esa denuncia que hace parte de la leyenda negra a la que se refirió José Luis forma parte también de nuestra educación cultural o debe formar parte yo creo pues que por ejemplo un profesor de historia de basillerato que enseñe la conquista de América debe trabajar el texto de Bartolomé de las casas y los dibujos de Teodoro de Uri que no son mentirosos yo creo que tocaste uno de los temas esenciales del libro y de como yo asumí la escritura de ese libro digamos las novelas históricas que han abordado ese periodo americano siempre han dado espacio a los guerreros a los misioneros a los representantes del poder administrativo de la conquista y la colonia que son los grandes vencedores digámoslo así y se ha ocultado o ha permanecido completamente invisible no sé por qué la presencia digamos de este tipo de personalidades que estaban vinculados al mundo de la cartografía al mundo de la ciencia entre comillas bueno escribo porque si no me volvería loco en primer lugar escribo porque en ella en la escritura encuentro un gran consuelo ante la devastación del mundo y ante la inevitable desaparición a la que estamos sometidos las criaturas de este planeta y los hombres los seres humanos pienso que la escritura es una manera de resistir los colegios de Roma en un ambiente como era el de Medellín de entonces en el 2008 un ambiente sacudido por la publicación de novelas de narcos de sicarios de putas de asesinos de victimarios este alguien me dijo hombre Montoya ¿qué tiene que ver Ovidio con Medellín? el problema de escribir una literatura como la que yo he escrito es de algún modo ir a contracorriente de lo que es por lo general la literatura colombiana recuerdo una vez que escribí un ensayo muy polémico sobre Fernando Vallejo un ensayo donde yo me parecía algo tan evidente decirlo pero nadie lo había dicho y yo lo que hice fue leer hacer una lectura El río del tiempo que son las primeras cinco novelas de Vallejo y mostrar digamos la ideología reaccionaria que hay detrás de ese supuesto liberalismo radical vallejiano sobre como el espíritu conservador reaccionario antihumanista misógino en esa manera de ver el mundo un poco anarquista que tiene Vallejiano se me ha venido el mundo encima cuando escribí ese artículo lo leí en un congreso sobre la sátira en América Latina abrí ese congreso en la Sorbona y varios profesores me dijeron que yo no sabía leer que yo sé que estaba completamente equivocado porque hice algo adrede que molesta mucho a los teóricos franceses y a los teóricos de muchas partes lo que hice fue unir al autor con el narrador y eso no se puede hacer una cosa es el narrador y otra cosa es el autor y yo los uní yo dije que eran muy parecidos que eran casi igual entonces me dijeron que yo no sabía leer la crítica literaria no sé si aquí en España pero en Colombia es el arte sutil de hacerse enemigos yo creo que entonces yo me he hecho un montón de enemigos porque porque he criticado he valorado también muchas obras por supuesto hasta el momento un escritor que ha publicado en pequeñas editoriales editoriales alternativas he publicado tres libros en esta gran editorial que es Random House los dos libros anteriores no les fue bien económicamente este obtuvo el premio vamos a ver qué me propone la editorial cierto qué difusión va a haber de mis libros de mis otros libros quiero decir de mis próximos libros en el ámbito hispanoamericano Random House está muy interesada en publicar algunos de mis libros anteriores en Colombia no sé si en América Latina sé que Random House va a publicar Típico la Infamia en todos los países de habla española cosa que va a permitir pues que mis libros que esta novela se difunda ya más allá de la frontera colombiana ahora con esta edición de Monte Ávila del Celari del Banco Central pues los lectores venezolanos podrán tener acceso a ella más allá no sé qué va a pasar sí sé que todo esto ha sido muy mediático pero toda esta mediatización es muy particular porque la mayoría de las personas que me han entrevistado no han leído el libro entonces está hablando de un libro que no se conoce entonces no sé no sé qué va a pasar ya cuando la gente comienza a leer el libro cuando haya críticas verdaderamente especializadas del libro cuando hay una valoración literaria de la novela vamos a ver qué sucede con eso esa parte sí me interesa a mí justamente cómo va a ser leída